¡Fuego! ¡Ahora! ¡Vamos para el flanco! ¡Fuego! ¡Ahora! ¡Seguid disparando! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Ahora de cobertura! ¡Son nuestros armados! ¡Les plantearemos! ¡Venga! ¡Muy bien! ¡A por ellos! ¡Disparad! ¡Fuego de cobertura! ¡Fuego de cobertura! ¡A acabar con esos moches! ¡A destinar! ¡A asesor! ¡Fuego de cobertura! ¡Fuego de cobertura! ¡Klaus! ¡Alto el fuego! ¡Alto el fuego! ¡Alto el fuego!